Conocerte yo creí Cuando me enamoré de ti Poco a poco sucedió Nuestra fatal historia comenzó Y no sé si yo fallé Te creí y me equivoqué Creí en este amor Y ese fue mi error Pero ahora me doy cuenta Que para ti soy un juego Una simple diversión Solo un tercero Una pieza que no encaja En el tablero Y es que ahora Yo en el cielo Y pregunta ¿Qué estás haciendo? No lo culpo pues Ni yo puedo entenderlo ¿Dónde se quedó Aquel gran sentimiento En el cielo No solo enamoré Ingenio como un niño En tu trampa Yo caí Pero al fin me he dado cuenta Este supuesto amor No es para mí Pero ahora Pero ahora Me doy cuenta Que para ti Soy un juego Soy un juego Una simple diversión ¿Dónde se quedó Aquel gran sentimiento Que para ti Porque yo Yo siempre me amore No solo 사람 No solo Uno Yo siempre me amore Que para ti Gracias por ver el video.